Su amor fue una bala perdida Que casi me cuesta la vida Mas tu eres mi dulce ángel La que curó mi sangre dulce ángel Tu eres mi corazón Si quizá un, si quizá un missing well Su amor fue como una bala perdida Que por poquito pues me cuesta la vida Cuando te fuiste dejaste una herida Que no pude curarla con ninguna medicina Pero llegaste tu y pude sanar Y me pude enfrentar a la realidad A un sufrimiento que no me dejaba en paz Pero gracias a ti ocupe otra vida Uh yeah, uh yeah Su amor fue una bala perdida Veneno prohibido en mis venas Inyección de pena que consume el alma Su amor fue un amor de condena Mas tu eres mi dulce ángel La que curó mi sangre dulce ángel Tu eres mi corazón Ziggi Zang Corazón Ziggi Zang Corazón Ziggi Zang Corazón Ziggi Zang Corazón ¡Suscríbete al canal!